Es que, vos sabés que, yo acá tenía un listado de todas las cosas que hizo, trabajó mucho, yo pensé que no había hecho nada, porque la verdad nada fue, nada fue este... Veamos si Norma tiene la respuesta. Espérate, espérate un cachito, que yo te cuento, que hizo mucho, pero se fue, de todos lados se fue, dejó a todo el mundo parado. Bueno, arrancó obviamente con grandes valores, gracias a Soldán, que ya lo dijimos en el 86, que fue lo único que hizo. Hizo una pasadita así por calabromas, que tampoco le dieron mucha bolilla, fue panelista de Rial, que tampoco tuvo éxito porque no le gustó a nadie, y después en el 94, tuvo una revista con Jorge Corona, que también se peleó con Jorge, la echó. En el 95 también hizo otra revista, después hizo Ricos y Famosos con Corona, estuvo en otra obra teatral, y de las dos, estas dos últimas se fue, dejó todo parada la obra, no fue más, nunca se supo qué pasó, así que tampoco fue. Bueno, y así hizo con todo. A ver qué otra cosita hizo acá, que la abandonó, en el 2012, asociación, ah, fue una revista también, que inventó a ser ella, asociación ilícita se llamaba por lo de la Rímolo, y también la abandonó. O sea que, bueno, lo último que hizo fue en el 2004, y nunca más nadie la volvió a llamar. Digo, de todo eso, ¿hubo algún éxito? ¿Algún éxito hubo? No, porque yo ni lo reconocía, por eso lo estoy leyendo, porque ni sabía que había estado con todo eso. ¿Y entonces con qué autoridad ningunea? No lo sé. Bueno. Como dijo Ale, los grandes aparte tienen humildad. No, totalmente, los grandes tienen humildad. Y yo te digo, si a mí me hubiera tocado venir a la vida para ser un tipo súper famoso, siempre voy a elegir comenzar de abajo y no colgarme de nadie, y mucho menos de vos. Más ahora conociéndote como te conozco. Y ya lo negocio. No.